Gracias, Presidente. Con su permiso. Buenos días a todos. Bien, como parte de los proyectos ferroviarios de pasajeros que hemos venido haciendo y como uno de los proyectos que estamos desarrollando para tener la conectividad entre la ciudad y el aeropuerto Felipe Ángeles, entonces decidimos llevar a cabo un nuevo ramal aprovechando una línea que ya existe entre Buenavista y Cuauquitlán y creando una nueva línea que conectará la estación de Buenavista casi en el centro de la Ciudad de México con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El proyecto consta de una longitud de 42 kilómetros que está dividido en los primeros 19 kilómetros que ya existen desde Buenavista hasta Laifa, en donde la conexión será en la estación de Lechería, en donde se está ejecutando una inversión de 25 mil 800 millones de pesos. Esta vía está ocupando el derecho de vía de las vías de carga que ya existían, por lo que aquí tuvimos que confinar la vía de pasajeros y separar la vía de carga y esto fue el principal reto de ingeniería que tenemos. Así, de esta forma, no solamente son unos 23 kilómetros de vías, sino son 115 kilómetros de vías, pues implicó la reubicación de las vías de carga para poder confinar las vías de pasajeros. El tiempo de recorrido entre la estación de Buenavista a la estación del aeropuerto Felipe Ángeles, que la estación está dentro del aeropuerto, será de 39 minutos sin transbordo. Se podrán subir en las estaciones de Buenavista, Fortuna, Tlanepanta, San Rafael y Lechería y ahí va directo al aeropuerto Felipe Ángeles sin transbordo. Solo las estaciones de Tultitlán y de Cuautitlán sí tendrán que hacer un transbordo en la estación de Lechería. El nuevo sistema va a incorporar seis estaciones con otras seis que ya existían en la línea 1. Tenemos 10 trenes de pasajeros que estarán con un itinerario establecido y con espacio para equipaje. El itinerario establecido es bien importante, pues garantizará que en 39 minutos puedas llegar desde Buenavista a la estación del aeropuerto Felipe Ángeles. Cada tren tiene una capacidad para transportar 719 pasajeros y también beneficiará a las comunidades de Tultitlán, Tultepec y Nix Tlalpan, pues permitirá la movilidad regional. Para explicar cómo es que estamos construyendo este nuevo sistema ferroviario, el ingeniero Gómez Parra nos explicará los detalles. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Póndeme la siguiente, por favor. Es importante señalar, como ya mencionaba el licenciado Jorge Nuño, que dentro del tramo de 15 kilómetros comprendidos entre la estación de Lechería y el circuito exterior mexiquense, que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no solo se están construyendo la doble vía de pasajeros, sino que estamos en proceso de la construcción de un nuevo patio de maniobras, que es el marcado en color negro rayado donde dice Tultepec. Eso para permitir las maniobras de ferrovalle, dado que estamos ocupando prácticamente la totalidad del derecho de vía con el nuevo proyecto de pasajeros. Además, se van a tener que reubicar 73 kilómetros de vías de carga en operación. Ahorita circulan por ese tramo del orden de 25 trenes diariamente y con el paso de esos trenes tendrán que reubicarse primero esas vías, luego desmantelar las vías de carga existente para poder dar paso a la construcción de las vías de pasajeros. Es decir, vamos a construir 115 kilómetros de vía en un trayecto de 15 kilómetros hacia el circuito exterior mexiquense. Adicionalmente, se están construyendo tres viaductos ferroviarios que han sido indispensables construir para, primero, permitir el paso, el servicio a las industrias que están asentadas en ese tema, algunas de las cuales cuentan con trenes unitarios de 100 carros diarios, lo cual representa una interferencia muy seria para la operación del sistema de pasajeros. Entonces, casi tres kilómetros de longitud en viaductos. El tren de pasajeros tendrá que ser normativamente confinado. Es decir, no podemos permitir un libre paso ni de personas, ni animales, ni vehículos que pudieran poner en riesgo la operación de los pasajeros, la seguridad de los pasajeros durante la operación del tren. Este tren opera a velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y con una velocidad comercial terminal-terminal del orden de 65 kilómetros, para lo cual se están construyendo nueve pasos vehiculares que están marcados con las líneas negras a lo largo del trayecto y nueve pasos peatonales. Estamos destacando también que en cada una de las seis estaciones intermedias que forman el proyecto, habrá también pasos peatonales equipados con elevadores para la movilidad de las personas con capacidades restringidas. Adelante. Bueno, la estrategia de construcción de esta obra se ha dividido en tres tramos, la parte de cargo de la Secretaría y un cuarto tramo dentro del polígono ya del AIFA, que es el tramo D, de ocho kilómetros. En estos cuatro tramos, tenemos 23 tramos activos en este momento, 12 a cargo de la Secretaría y 11 a cargo del concesionario, dado que tenemos alcances independientes uno y otro. Tenemos siete frentes terminados y lo que nos lleva a un avance de 28% de la obra civil, 10% del material rodante, ya se cuenta con los trenes, y tenemos un 5% de avance en los sistemas ferroviarios, que nos da un promedio ponderado de 43% a la fecha. ¿Cuáles son nuestras fechas objetivo de conclusión de la obra? Tendremos febrero de 24 para la conclusión de la obra civil. Tenemos los viaductos ferroviarios y aparte un distribuidor muy importante, ahí en Tultepec, en la Avenida 1. La obra electromecánica nos va a marzo de 24, dado que hay que fabricar muchos equipos que ya están ordenados. Y el periodo de pruebas que tenemos programado sería de abril a junio de 24. Tenemos, son los datos generales de la obra, tenemos a continuación un video que muestra algunas de las fases de la construcción que se realiza en estos momentos. Adelante, por favor. Esta es la estación de Buenavista, dado que nos vamos a conectar al sistema que ya está funcionando del suburbano, en el tramo Buenavista-Lechería. Aquí vemos ya los primeros desvíos de trenes de carga que se están haciendo en la zona de Lechería. El domingo se puso en, el lunes se puso en servicio el primer tramo y el próximo lunes el otro tramo, con lo cual tendremos ya liberados los primeros cinco kilómetros para trabajar en vías de pasajeros, que son las vías que se ven a la derecha que serán desmanteladas. Aquí estamos trabajando en la distribución de balasto. Esta actividad quedará terminada a fines de julio, con lo cual ya estaremos en posibilidad de circular trenes en todo el tramo A por las nuevas vías de carga para liberar el proceso de las vías de pasajeros. Esta es la zona donde estará la primera de las seis estaciones. Este es el segundo tramo, los trabajos de terracerías que se están realizando para la reubicación de vías de carga. Uno de los pasos a desnivel que se están construyendo en Turquitlán. El nuevo patio de maniobras, que también estará terminada a terracerías, en el mes de julio, y el patio en el mes de agosto. Aquí tuvimos alguna interferencia importante con una línea de gas que corría todo el centro del tramo, que es lo que actualmente estamos trabajando en el patio. Aquí tenemos el paso de nivel de castera y la instalación de un sistema de drenaje pluvial del patio. Estamos trabajando en la zona de Jaltocan, con este paso a desnivel, que será el último para el público o los usuarios que no lleguen a la terminal del AIFA. Y esta última vista es la terminal del aeropuerto, justamente dentro de la terminal de pasajeros, con lo cual los usuarios del tren, al descender del mismo, toman una escalera y llegan directamente a los mostradores. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.